¿Por televisión? Hablaste estos días con Javier, Milei, con algunos referentes de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que tenemos que darnos cuenta que es como que el partido es muy diferente al que tenemos ahora, desde el domingo, que el que teníamos antes. Antes competíamos entre las distintas fuerzas sobre, bueno, quién tenía mejores propuestas o nosotros queríamos que éramos los que más propuestas hemos habido presentado, mejores, más rápidas, no sé. Y ahora queda bastante claro que tenemos una situación, un adversario, por ponerlo de alguna manera, una oposición diferente. Y creo que el kirchnerismo le ha hecho mucho daño a Argentina, mucho, muchísimo, espantosísimamente, en donde nosotros siempre dijimos, bueno, tenemos que terminar con estos elementos. Ahora todo el mundo se da cuenta de que hay que terminar con el kirchnerismo, por lo menos que no sigan avanzando. Escuchamos en el programa anterior el tema de cómo en su momento Chávez desarticuló a la oposición. Sí, hay un argumento que es interesante, que no sé qué es primero, ¿no? Porque es cierto que la única alternativa para evitar la perpetuación hegemónica de una fuerza como el kirchnerismo es ganarle en las urnas, que es lo que, bueno, se presume, sucederá el día 19 cuando la gente vaya a votar. Pero otra manera también de neutralizar los proyectos hegemónicos es tener una posición sólida. Y hoy este escenario de fragmentación también es preocupante, también es preocupante, pensando en Venezuela, ¿no? Bueno, definamos que es una posición sólida. En el Congreso ya está definida cómo van a ser los votos. Y sí, y tenemos que, una vez por todas, además, entender que puede haber opiniones diferentes dentro del bloque. Pero hoy por hoy tendríamos una representatividad, distintas fuerzas dentro del Congreso, que hace bastante más claro y más evidente que el kirchnerismo no tiene las mayorías absolutas que ha tenido durante 40 años el peronismo. Es la primera vez en 40 años que el peronismo no va a tener una mayoría notable. Obviamente, nadie tiene esa mayoría. O sea, todos, gane quien gane, va a tener que negociar con los otros. Tenemos además, de nuevo, insisto, una oportunidad entre varios de consolidar las opiniones, de decir, bueno, hay cosas que no vamos a aceptar después, las opiniones y las diferencias van a estar en muchísimos temas. Pero sí en confrontar para que no haya una presidencia de, bueno, de Sergio Massa en este caso, que siendo Ministro de Economía, estoy usando los recursos propios, podemos hablar un largo rato de eso después. Dos días. Y, o dos millones, bueno, sí. Y lo que tenemos que hacer es tratar de explicarle a la gente por qué no sería bueno que haya eso. Además, en el caso de la libertad de avance, tenemos que contrarrestar esta estupidez de que es un salto al vacío. Cuando va a decir, muchachos, queremos hacerlo, porque hacen todos los países del mundo. Resulta que hacer lo que hacen todos los países sanos, sólidos del mundo. Resulta que querer hacer eso es un salto al vacío. Ahora, te pregunto en tu triple rol, ya, como economista, como diputada electa, como referente de la libertad de avanza, como eventual futura canciller del gobierno de Javier Milay, cuatro, te agregué. Y qué más, ya tenés, bueno, te podría seguir agregando pergamino. Ciudadana. ¿En qué quedó el proyecto de dolarización? O sea, se habló de eso, se revisa, se revé, teniendo en cuenta que, juntos por el cambio, dentro de sus propuestas económicas que llevaba a cargo la Mediterránea y Melconian, no tenían la dolarización y eran críticos de la dolarización. ¿Ahí cómo lo ves? Mira, en los puntos en donde presentó Patricia, tal como yo los interpreto, y las propuestas de la libertad de avanza, yo creo que eso no hay ningún cambio. Nosotros seguimos pensando que la dolarización va a ocurrir, es inexorable, no es una decisión del gobierno, tenemos que entender que la gente toma sus propias decisiones, a pesar de todas las prohibiciones, los cepos, las regulaciones, los parking, todo ese tipo de cosas que nos imponen, la gente sigue yendo hacia el dólar, sigue dedicándose en las poquitas personas que pueden ahorrar a ir al dólar, y está ocurriendo, y está ocurriendo y no va a poder detenerse, haga lo que haga el gobierno, mientras tengamos una inflación de 150% anual. Si bajás la inflación, otra cosa será. Pero ¿cómo hacés para bajar la inflación si no tenés un ancla de alguna naturaleza? Ese es el análisis económico. Ahora, es cierto que desde el punto de vista político, en el punteo que hizo Patricia Bullrich, hay algunos posicionamientos claros, no a la venta de órganos, lo parafraseo. Pero que nunca hubo, por Dios. Pero claro, me parece que ella sintió el compromiso moral de explicitarlo, y está bien que lo haya hecho, quebrar una lanza por la educación pública, es decir, hizo algunas puntualizaciones en esas zonas grises, pero no habla en ningún momento ni de estar contra la dolarización, ni de estar contra la alimentación del Banco Central. Eso no está en el compromiso de Patricia Bullrich. No está en esos tipos de temas, y los otros, los que hablas de los órganos, etc., nunca fueron, fueron monstruos, esos fantasmas, ni la tarjetita sube para pasar por el colectivo, te va a costar 700 mangos, ni ninguna de esas cosas. Pero la campaña del miedo fue muy exitosa, y la verdad que la honestidad con la que se prepararon esos 10 puntos es de cosas que son muy razonables. ¿Y vos crees que Javier Milei debiera, no te digo suscribirlos, pero decir, bueno, ha sido un compromiso mutuo, porque por ahora parece unilateral. Patricia los leyó, estos son mis principios. Con estos principios me acerco a Javier Milei, pero no sabemos si él los suscribe. Bueno, pero eso me parece muy honesto de Patricia, es decir, yo mientras se cumpla esto, yo sigo acá. Sí, 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 yo digo cinco condiciones. Claro, mientras esté, yo estaré dentro de este espacio. No los cumplen, muchachos, miren que me voy, loco, me parece absolutamente lógico. ¿Qué más el ministro de Economía de Milei? Ay, señora, qué pregunta. No, porque ahí ya te dije, eventual futuro canciller, diputada electa, economista. Pero, ministro economiano, ministro economiano. Pero hay algunos nombres ya pensados o podrían agregarse algunos que los acerque el propio Macri o Junto por el Cambio. Lo que tenemos son propuestas, quiénes son las personas que lo pueden llevar más adelante y hay algunas personas que están trabajando. Después esa persona en definitiva es el ministro, ¿no? Pero acá tenés un tema que es bastante importante. ¿Qué hay que hacer o creemos que hay que hacer? Y quién es la persona que lo puede llevar adelante, que son no necesariamente la misma persona. ¿Y vos cuando, no sé, cómo te enteraste vos de lo de Bullrich? Eso no te pregunté. Por la tele, te dije. Entraste por la tele, o sea, nadie te avisó. No, ¿por qué me van a avisar? No, no, digo, qué sé yo, por ahí. Estás muy tranquila porque juntos por el Cambio se rasgaban todas las vestiduras, no me avisaron, no me avisaron. Ay, ellos son políticos, yo todavía, hasta el día de diciembre, hasta el día de diciembre, no, no, lo único que puedo hacer es trabajar y trabajar. Vos recién hacías referencia al comentario que hacía María Eugenia Telerico, por un lado del tema de la digregación opositora y lo que pasó con el chavismo en Venezuela, que hasta aún hoy persiste esa dictadura con Maduro. Ese Twitter era del año 98, fíjate de lo que estamos hablando. Pero también del tema de ir a votar, ¿no? Acá estamos viendo, bueno, un poco lo que pasaba con la fragmentación opositora venezolana. Es un proceso complejo, el de Venezuela, largo, que daría para tres programas. Sí, tiene otros libreses. Pero hay, bueno, no hay justicia independiente, está cooptada completamente. Acá hay otros condicionamientos que me parecen interesantes institucionalmente para ponerle coto a un proyecto hegemónico, ¿no? Pero vos también decías el tema del feriado. Yo creo que el feriado no lo van a mover, no lo van a mover, pero eso no es una prohibición. No es que porque es feriado la gente no puede ir a votar. Vayan a votar igual. Yo creo que todos tenemos... ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es? La tuya es aquella, ¿no? Sí, esa. Ahí. Bueno, señora, señor, joven, joven argentino, vaya a votar porque es su decisión. En su momento conseguir una democracia fue muy difícil, ya la tenemos. Cada uno podrá votar lo que quiera. Esperemos que los fiscales controlen que lo que la gente haya votado, si efectivamente lo que se vuelca en las actas, que no haya picardías. Pero si no tenemos nosotros el compromiso de decir me gusta más esto, no me gusta lo otro, a lo mejor no te gusta ninguna opción. Pero no se puede decir, ah, no es problema mío. Esa no es una solución. Les quería compartir, hoy habló Jorge Lanata, y es respecto de lo que vos decías de masa, ¿no? Te voy a dar un pie acá para que opines de masa. Y por supuesto abro a la mesa, a Carlos Fara y a Silvanes Hudici. Sí, le preguntaron si masa era kirchnerista, y fíjense lo que contestó. Se murió ahora Iorio, y uno dice, divide el artista de la obra, ¿no? Digo, la obra de la persona. Sí, claro. ¿Se puede hacer eso? Digo, ¿a masa le pasa eso? ¿La gente lo percibe como kirchnerista? ¿A masa? Yo creo que masa es peronista, no es kirchnerista. Ahí está. Bien. Por eso te digo, no lo relacionan con el kirchnerismo. O sí, pero no tan profundamente. Es que no es kirchnerista, ¿no? No es. Yo no lo veo como kirchnerista. Ajá. Realmente creo que no lo es. Sí. Creo que es peronista. Sí. Y cómo crees que puedes... De hecho, hay muchas cosas del kirchnerismo que masa no comparte. Ni hablar de, qué sé yo, Cuba, Irán, Venezuela. Masa no está de acuerdo con eso. Sí. ¿Y cómo va a convivir el kirchnerismo con masa? ¿Cómo te lo imaginas? Mirá, yo creo que estamos en el comienzo, el final del kirchnerismo. Ahora, masa es el candidato del kirchnerismo. No sé qué opinás vos, Carlos, o Silvana. ¿Hasta donde yo sé es el candidato del kirchnerismo? Formalmente sí. ¿Formalmente lo es? Formalmente sí. Lo que pasa es que me parece que está bien la pregunta, como la responde la opinión de la Nata, en el sentido de qué es la esencia del personaje independientemente de dónde estás. Claro. ¿Sí? Y yo coincido con lo que dice la Nata, desde el punto de vista de la descripción, de qué es el personaje en su esencia. Y de que logró que se lo perciba como algo distinto al kirchnerismo en buena parte de la sociedad, no en toda. No, no, claro, ahí está la pregunta. Claro. La pregunta es, ¿la gente cómo lo ve? Bueno, no. Eso. En realidad, digamos, ya sabemos, la mayoría seguramente lo ve como kirchnerista. El tema es, digamos, que dos cosas. Primero, cómo lo ven los propios. Me parece que ahí, digamos, la cosa está como más mezclada. Y segundo, independientemente de cómo lo vean, digamos, si hay mucha gente que esté dispuesta a votarlo, más allá del 37%, aún pese a que lo considere kirchnerista. Silvana, ¿es el candidato del kirchnerismo? Por supuesto. A ver, el domingo de la noche quedó muy claro una situación que provocó una lectura en todos nosotros que hizo que el lunes y en la mañana del martes la política en la Argentina sea un tembladeral. Justamente por esto que está diciendo Carlos y lo que decía recién la Nata, es que tomamos esta decisión de, con Patricia y con Mauricio Macri, definir que íbamos a dejar esa zona de confort, que es la neutralidad, para no abstenernos y decirles a los argentinos, cuidado, porque ese masa que el domingo a la noche se presentó en un atril, solo, sin nadie, escondía tras basbalinas a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, a Moyano y a lo más rancio de todo el kirchnerismo de estos últimos años. Por lo tanto, no hay que confundirse. Yo escuché también hace cuatro años cuando querían vender un producto. Ese producto fue Alberto Fernández. Miren dónde terminamos. Miren dónde estamos por Alberto y por Sergio Massa. 300 puntos de inflación interanual. Tenemos el peor, peor momento de la Argentina en términos de producción, de trabajo, de pobreza. Eso es lo que nos quieren vender ahora. Un Sergio Massa despegado del kirchnerismo. La señora el domingo cuando fue a votar en el Calafate dijo este no es mi gobierno, a mí no me escuchan. Claro, toda una puesta en escena para volver a caer en la trampa. Miren, es muy costoso para nosotros. Nosotros creímos el domingo a la noche que ganábamos la elección. Teníamos los programas, los equipos, una fuerza de nueve gobernadores, 500 intendentes, Patricia con todo su liderazgo. Bueno, la gente no nos acompañó. Ahora, entre el cambio que proponemos nosotros y que también proponía la libertad avanza y la continuidad del kirchnerismo para que se instale durante probablemente los próximos 20 años en la Argentina, no tenemos dudas. Salimos de la neutralidad, salimos de la zona de confort, nos genera un costo interno quizás importante. Sin duda. Pero estamos absolutamente convencidos que no queremos para la Argentina lo mismo que sucedió en Venezuela. Bueno. Lo que viene pasando en los últimos 20 años. Sí. Pero, a ver, esto de que no es kirchnerista, usa los recursos públicos para hacer lo que le conviene. Eso es bien kirchnerista. Toda su lista es totalmente kirchnerista. Totalmente. Cambia de opinión como de traje. Eso es bien kirchnerista. O sea, tiene la mano larga en el bolsillo de los demás. Eso es. No digo. Sí. Fugido por Cristina Fernández, tanto como candidato como como ministro de Economía antes. Claro, y antes en el ANSES y entonces. Toda su trayectoria ha estado vinculada a esto. Ahora, si vos podés decir, jugué en Boca toda la vida, voy a ver a todos los partidos de Boca, tengo la camiseta con la cosa... Y después decir, no me gusta el fútbol y no soy de Boca, y la verdad que suena medio raro. Bueno, recién decía también la Nata. Bueno, Cristina creo que ya fue, que no va a tener un rol preponderante en un eventual futuro gobierno de masa. Yo les quiero mostrar dónde estaba Cristina hoy. Si lo tenemos, porque ahora que es tiktokera... Te hiciste fan del tiktok de Cristina. Yo tengo que reconocer que todavía no estoy... Es más brava que yo, Lamondino. No sé si se escuchó. Bueno, la tenés a Cristina hoy, que fue... Ahí está. Todo esto lo publica ella, ¿no? Hola. Bien, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Casi, por lo tanto. Fue a visitar la competencia, ¿no? El molino. ¡Guau! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo, chiquita es. ¿La vaciaron para ella? ¿De verdad? No lo sé. Sí, una vez vine, pero... Será que todavía no desconozco bien el tema, si está inaugurada o no. ¿Por qué hace rato que difundieron la reinauguración? Sí, sí. Salvo que todavía no estoy abierta al público, no lo sé. Ah, mira, toca el piano. Bueno. Bueno, en esto está Cristina ahora. Ella, es cierto, cuando fue al Galafate, el día que fue a votar, dijo, yo no me retiro, ¿no? Aunque no esté en una boleta partidaria. Bueno, vení, ponle a Rafa si querés. Sí, decime. ¿Yerba Mala nunca muere? Está brava, Diana. Los políticos no saben decir, Diana. Diana, ¿te imaginas? Yo no sé si ha quedado o si se va a reconfigurar un poco todo lo que era el gabinete de ocho ministerios que proponía Javier Milei, teniendo en cuenta ahora, bueno, este entendimiento con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri. ¿Te quedás en la Cámara de Diputados o efectivamente vas a ser canciller de un eventual futuro gobierno de Milei? ¿Y eso se volvió a conversar? Yo voy a hacer lo que sea lo mejor para el país desde mi perspectiva. Obviamente no es que yo vaya a agarrar nada, ni arreglar nada, ni convocar gente, ni nada. Pero si hay alguien que pueda hacer las tareas mejor que yo, por supuesto, y adelante. Eso no, no, no... No, porque había, viste, había un rurrum de que había tres o cuatro áreas que a Macri particularmente le interesan. Y de hecho Milei elogió la gestión en relaciones exteriores de la administración Macri. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Ha sido muy claro en eso, muy claro, contundente. Entonces, por eso podía haber, no lo sé, algún tipo de negociación para eventualmente colocar a alguien propio o alguien cercano a Macri en la Cancillería o... Bueno, por eso te pregunto. No sabes. No sabes. Déjame decirte que... Tampoco le desvela. Para nosotros, y Patricia lo expresó muy claramente el día de la conferencia de prensa, este es un acuerdo de principios. Nosotros hacemos un pronunciamiento unilateral. No de cargos. No de cargos. No hay un co-gobierno. Nosotros somos un bloque de diputados, soy diputada electa, vamos a estar en el Congreso y allí es donde vamos a discutir todos los temas. Hoy lo dijo muy claramente también Federico Pinedo. Nosotros creemos que la dolarización no es el camino y lo vamos a discutir en el Congreso porque el futuro presidente, en el caso sí es... Javier Mirey tiene que pasar todas estas propuestas por el Congreso. Ahora te voy a preguntar, Carlos, porque hay mucha simulación de encuestas, hay... Digamos, ya nos equivocamos todos cuando dijimos de la paso a la general, bueno, mi ley viene con todo este envión, ya está cerca de ganar en primera vuelta. Ahora todos dijimos el domingo, después de ver la distancia de casi 7 puntos en favor de Massa detrás mi ley. Bueno, ya Massa tiene resuelta la elección. Sin embargo, sin embargo, está opinado. Hoy había algunas, bueno, posiciones interesantes respecto de qué va a pasar con el voto de Schiaretti, que son más de 7 puntos, qué va a pasar con el votante de Patricia Bullrich, en qué porcentajes se dividiría. Ahora te consulto qué números están dando vueltas. Antes te cuento que si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 116263-5877. Como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 156263-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Carlos, ¿cómo están los números, las proyecciones respecto del balotaje entre Massa y Milley? Mira, lo primero que diría es que hay que prestarle poca atención a los números de esta primera semana, porque todavía la sociedad está procesando. Claro. Por ejemplo, aunque más no sea la novedad, digamos, del apoyo de Macri y Patricia, digamos, a la candidatura de Javier Milley. Eso, por un lado. Cuando vos haces estudios muy cercanos a una elección, lo que empezás a obtener es algo parecido como una foto de lo que pasó. Entonces hay que tomarlo muy con pinzas. Diría que recién a partir de la semana que viene, cuando baje la espuma, digamos, precisamente por esto, después de las PASO tuvimos una especie de boom, una especie de Milley que iba camino a los 40 puntos. Después, bueno, obviamente bajó la espuma, no se dio y ahora seguramente vamos a ver primero una espuma de Massa que vamos a tener que esperar, digamos, a que la gente le caiga la ficha respecto de lo que está en juego. Ahora, hay un elemento que aparece un poco postergado, que es el tema de la gestión económica, de los resultados económicos. Viste que cuando se analiza posselección general se dice, bueno, kirchnerismo, antikirchnerismo, continuidad y cambio. Ahí podría haber algo implícito, pero más ambiguo. Pero acá lo concreto es que uno de los candidatos ostenta resultados económicos desastrosos. Sin embargo, es el que lleva la ventaja competitiva. Ahora, ¿cómo me lo explicás en Argentina cuando siempre fue el bolsillo? A ver, tomemos en cuenta esto. 63% no votó a Massa, digamos, ¿no? Cierto, sí. Para, digo, para no, voy a decir, che, pero la gente votó, no, bueno, no es la gente, un 37%, la mayoría no votó. Sí, está buena esa perspectiva porque también hay que ponerlo todo en la perspectiva correcta. Sacó 37 puntos, ¿no? Claro, totalmente. Que, digamos, para una elección de peronismo unido es una elección muy mala. Muy mala. Lo que pasa es que la fragmentación opositora ha hecho que, bueno, quede con una ventaja delantera importante. Exactamente. Para peronismo unido es mala, para una inflación que, si tomás agosto-septiembre, perdón, Diana, que este es tu expertise, corre al 300, es excelente. Sí, sí, sí. Y aunque fuera el 250, igual. Igual. Obviamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, digo, porque hasta acá fue una primera vuelta y a partir de eso, cuando vos entras a la segunda vuelta, es una dimensión completamente distinta, en donde empiezan a jugar otras cosas, ¿no? Porque ya son solamente dos opciones. Yo creo que vamos a ir, digamos, a básicamente la posibilidad de que haya como dos plebiscitos. O el plebiscito que vos estás mencionando, que esto es, señor Omasa está haciendo esto, entrega estos resultados, la gente opina sobre esta cuestión. O una parte de la gente que dice, yo le tengo temor a Javier Milei y entonces eso gana. ¿Cuál de esos dos plebiscitos, digamos, gana? Exacto. Eso todavía le falta, le falta un montón, digo, porque tres semanas en esta situación es una eternidad. Y, por supuesto, digamos, va a depender mucho, primero, digamos, estas alianzas políticas, ¿no? Porque, obviamente, digo, Javier Milei ahora arranca con un apoyo, digamos, que es, obviamente, interesante, teniendo en cuenta el resultado del domingo. Y, por el otro lado, las campañas, ¿no? Digo, porque, obviamente, sabemos, acá mencionaron el plan Platita, la campaña del miedo, bueno, todas esas cosas, digamos, pueden volver a estar sobre la mesa en las próximas tres semanas. Diana, dentro de la libertad de Avanza, ¿también generó ruido, como a puertas adentro de Juntos por el Cambio, que lo dejó fracturado, incluso dentro del PRO? ¿O hay cohesión respecto de que es una buena decisión ir con Bullrich y Macri y un sector del PRO en confluencia, en alianza, no sé cómo llamarlo exactamente? Bueno, a mí me pareció una medida excelente, y de todos lados, ¿eh?, de cada uno. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Uno puede tener disquisiciones, dudas, o en distintos puntos de vista, en proyectos, pero cuando uno ve que el problema está en ese lugar, y, bueno, primero taquemos ese problema y después lo otro. Esto de las campañas del miedo, bueno, vos tenés algo que a lo mejor no te gusta, pero tenés otro que tenés la certeza de que no funciona. Entonces, entre la certeza y algo que a lo mejor no funciona, y yo me arriesgo, no tendría ninguna duda en arriesgarme. Pero además, no solo en este caso, bueno, nos conocemos hace mucho, la posibilidad de lograr más unión creo que tendría que ser más rápido. Una de las críticas que recibíamos de la libertad de Avanza es que queríamos ir muy rápido. Bueno, ahora vamos a ir más rápido, porque ya todo el mundo está entendiendo cuál es el problema. Ahora, como economista, ¿en dónde estamos parados? Porque, bueno, Massa logró hasta el 15 de noviembre, incluso el compromiso con el fondo respecto de la devaluación, tiene una fecha de vencimiento que es el 15 de noviembre, prácticamente al día de la elección. Bueno, ha logrado domar un poco los dólares. Mira, casi que te diría que me gustaría. Sí. Voy a ser irónica. Me gustaría que gane Massa a ver qué hace con el lío que él mismo está generando. Sí. Porque, perdón, estamos hablando de la inflación, hablemos del dólar que está con esteroides. Hablemos de que no hay insulina en los hospitales, hablemos de que no hay nafta, hablemos de que no hay gasoil, hablemos de los enormes problemas de inseguridad que hay, hablemos de todos los problemas que estamos teniendo para producir. Y si me das la oportunidad de seguir con la lista, se te termina el programa. No, bueno, es que viste que eso era, a ver, hasta que Massa entró en la competitividad electoral, era, bueno, este es el plan bomba, estirar la mecha para que le explote al otro. Lo que no estaba en los planes era que Massa podía heredarse a sí mismo. Entonces, es la pregunta, ¿cómo...? Mirá, Chávez tampoco pensaba que iba a heredarse a sí mismo y lo que hizo es contraer la economía hasta, bueno, el estado de inanición en que se encuentra desde hace ya varios años. Ahora, pero vos viste que él mandó el presupuesto 2024 al Congreso... Con una inflación del 60 y algo. Sí, y con un impuestazo... Bueno, qué gracia, o sea, si vos decís que... Puesto sobre la mesa. No sé a quién se lo va a poder cobrar. O sea, ¿a quién se lo va a poder cobrar? ¿Cómo hacen las empresas para pagar eso? Tierras, bueno, en el exterior, bueno, en fin, impuesto a la herencia, cosas que siempre vienen de larga data, algunas que nunca se han instrumentado, ¿no? ¿Vos creés que la situación se puede sostener hasta diciembre, hasta el recambio presidencial? Ya ni siquiera te digo al próximo gobierno, al 2024, a diciembre. Todo se puede sostener, pero cada vez vas a ser más pobre, más pobre, más pobre, más chiquito, más chiquito, más chiquito. O sea, vas a estar contrayendo la economía a un ritmo espantoso. O sea, poder... Y claro que puede, pero ¿a qué costo? Les quiero mostrar un corte de Luis Juez que estuvo hoy a la tarde con Pablo Rossi, que bueno, con su ironía y humor que lo caracteriza, dijo algo bien interesante, ¿no? Respecto de cómo esta definición, estos memes que hay dando vueltas, ¿no? Del gato, el león, el pato, bueno, dijo lo siguiente. La profundidad, la intensidad y la prolongación en el tiempo de nuestra interna nos desdibujó frente al electorado. Y eso, te lo dije la vez pasada, mientras nosotros discutíamos qué clase de pajarraco éramos, si éramos palomas o halcones, nos creció el pájaro loco. Y cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Y tenés al buitre delante. Ah, eso es importante. Me falta un animalito en este zoológico. Ahí, no sé, recogés el guante respecto de que, bueno, la interna los desgastó hasta que terminó creciendo el pájaro loco, ¿no? Entre los halcones y las palomas. Mira, la verdad que yo veo que para atrás hacer una autocrítica o definir por qué pasó esto o lo otro, sería en este momento inconducente, porque tenemos solamente tres semanas para volver a votar y un montón de gente que no sabe qué hacer. Entonces, en primer lugar, la abstención no es el recurso. Con la abstención, el único que gana es el que está en el gobierno. Me parece que lo que hay que plantear es jugarse por un proyecto de país. La interna sí fue desgastante, la interna fue muy competitiva. Y Patricia, con su modelo de firmeza y de liderazgo, les ganó a todos. Ahora, ante esta decisión de Patricia, que expresa y representa 6 millones de personas junto con Luis Petri, porque esa fue la fórmula, cuando Patricia sincera, bueno, miren, ante la hecatombe que puede suceder si Massa y el kirchnerismo gobiernan 20 años más la Argentina, nosotros vamos a tener un pronunciamiento... Perdón, ahí te hago un punto, porque decís los 6 millones de votos. Es cierto, y ahí quiero repreguntar. Primero, si los 6 millones de votos se trasladan o siguen a un líder, porque la verdad no lo sabemos, hoy la gente es muy libre, ¿no? Por supuesto, pero Débora, déjame decirte, esa representación de Patricia es innegable. Nosotros no estamos diciendo que la gente va a seguir esta decisión. Sí, nosotros individualmente, cada dirigente que acompaña a Patricia, lo plantea después de un debate, esto va a ser así. Y cada día más, fíjate que hoy, siguieron diputados nacionales diciendo nosotros vamos a acompañar a Patricia en esta decisión. Ahora, es cierto, los que van a votar son los ciudadanos. Y me parece que lo claro, lo concreto, es que solamente un 37% decide por la continuidad. El resto ha expresado una transformación, un cambio para la Argentina. Déjame que le pregunte a Carlos, ¿lo que digan los líderes impacta en el votante? No, es una referencia, ¿no? Obviamente, digamos, la gente después va a votar lo que quiera, y también, digamos, más allá de lo que hagan los líderes, después el candidato en cuestión te tiene que convencer, ¿no? Por supuesto, digamos, que no solamente es automático, ahí está la responsabilidad de cada uno de tratar de seducir, de ampliarse, digamos, de moderar lo que haya que moderar, o de llegar, digamos, a las propuestas de consenso, que por supuesto le permitan superar el 30%. Ahora, Carlos, y pensando en el electorado de Milley, ¿no? Que compró la idea de la anticasta, donde hay muchos jóvenes, ¿qué te parece que va a ser, o cuál te parece que va a ser el efecto predominante? Esto de que la unión o la alianza estratégica con un partido tradicional te espante a los que iban por la anticasta y el discurso más duro de Milley, o que aquellas y aquellos votantes, vamos a decir, más conservadores, que siguieron a Patricia, bueno, que esté Patricia, que esté Macri, bañan de razonabilidad a la propuesta de Milley. ¿Cuál de los dos efectos va a primar? Mira, primero, yo no creo que Milley vaya a pagar ningún voto por estos apoyos. Bueno, está bueno que lo digas, pues especuló todo el día con eso. Este es un primer punto. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser, digamos, que obviamente que haya muchos votantes de Milley que no le caiga bien Macri o no le caiga bien Patricia, o el PRO, juntos por el cambio en general. O que piensen que es la casta y él venía a combatir la casta. Totalmente. Pero, digamos, acá hay dos cuestiones. Primero, yo creo que la principal motivación de los votantes de Milley es que creen que Milley puede resolver la crisis económica. Lo de la casta está bien, digamos, pero va en segunda línea. Me parece que no tenemos que, digamos, pensar en los votantes solamente en función de lo que remarcan los líderes, porque después hay, digamos, matices. Entonces, yo creo que el votante de Milley dice, mira, que se junte con quien quiera. Si va a poder llegar para resolver la crisis, es mejor independientemente, digamos, con los que se junte. Se llame Macri o se llame Macri o nuevo. No creo que haya un problema en ese sentido. Ay, para que me dices justo el pie, porque ahora quiero escuchar a Marina, que tiene una cosa imperdible de los imitadores de masa. Pero, fíjense el segundo párrafo de la carta del comunicado de Barrio Nuevo, cuando anuncia que ya no continúa con Javier Milley. A ver, ahí lo tenemos. La pregunta sobre la casta ha inundado esta campaña. Y me veo forzado a cuestionar al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud sedienta de autenticidad de cambio ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir. Barrio Nuevo. Yo no sé, él, si cree que es la juventud y que él es la anticasta. Estamos un poco perdidos. Estaría interesante saber quién escribió la carta. No, porque la verdad que parece un párrafo, digamos, muy poético, ¿no? No sé, ¿cómo te cae a vuelo de Barrio Nuevo, Diana? Eso puede sumar votos que se haya ido. A ver, Silvana lo explicó perfecto recién. Esto no es algo que esté pensado el co-gobierno. Esto no es algo en donde haya que ceder principios de ninguna de las dos partes. Esto es enfrentarnos a un problema mucho mayor del que estaba previsto antes. Por dos razones. Porque si se desintegra la oposición, tiene una enorme continuidad el kirchnerismo. Y aunque así no fuera, simplemente cuatro años más de esta cosa, cuatro años más... Sí, pongámonos en esos términos, cuatro años es una eternidad. Y fíjate, el juez, el subconsciente lo traiciona. ¿Te acordás cómo era el pájaro loco? Bueno, para los jóvenes que no les gusta la casta, los jóvenes no se van a acordar. Pero el pájaro loco trabajaba, 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 trabajaba. Sí, era un pájaro carpintero. Eso es lo que hacemos en La Libertad Avanza. Sí, era un pájaro carpintero.